Para vencer Ya no quiero estar contigo Y sentirme tan vacía Porque mi felicidad Ahora va en primer lugar Lo que resta de mi vida Por mi bien, quédate lejos No lo hago por despecho Yo dejé que me apagaras Con tan poco me pagabas Que hasta el sol me dio la espalda Vencer la culpa Que me rompe desde adentro Aún no es tarde para amarme Porque atrevas a acercarte Hoy te quito ese derecho ¡Órale! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡No me lo digas, Dulce! ¡Me estoy diciendo! ¡Dímelo! 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 ¡No! ¡Dulce! ¡Espérate! ¡No me vengas a ver la cara de imbécil! ¿Crees que alguien se va a tragar el cuento del amigo? Es un hecho que para ti El bienestar de nuestra hija Pasa a segundo término Para ti Lo más importante Es andar de ligerita ¿No? ¡Andar de caliente! Otra vez Siempre fuiste mala persona Pero cada día estás peor Y nadie peor que tú Que siempre has traído desgracias Empezando por matar a tu propia madre cuando naciste ¡Haztito fenómeno! ¡Súrtame! ¡Ay, ven! ¿Adónde? ¿Adónde? ¡¿Adónde?! ¡Ay, díjate! Y lo más probable es que nunca vuelvas a ver a tu hijo Eres una cretina ¡Esta es la última vez que me tocas! No eres tan estúpida Como siempre creímos mi papá y yo